El mundo está lleno de preguntas incendiarias. Burning Questions. Discutamos las respuestas en el evento de entretenimiento inteligente más importante de Latinoamérica. Décimo Primer Festival Internacional de Mentes Brillantes. 16 al 18 de noviembre. Ciudad de las Ideas 2018. Si entrevistamos a również las directrices en el ambiente de l하신